Pedro Castillo gana las elecciones presidenciales Pedro Castillo Todo el Perú ¿Qué? No, 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 no Alan García ¿Qué tiene que ver Alan García, weón? Oh, de verdad, ¿he visto imágenes? De Alan García votando, weón, espérate Para las personas que me dicen Tu BNK, mano, que sabe Sabe un poquito y aprende la lección No, es que no va a ser igual que Venezuela ¿No? No hay otro camino que el camino De la asamblea constituyente Una nueva constitución Reestructurar el Estado, la República La economía, la sociedad Para instalar una asamblea nacional constituyente Para recibir a todos los sectores desposeídos de la patria Mismas palabras Digo lo mismo, weón 8 y 8, 16 La OMP, gente, la OMP contando los votos de... 8 y 8, 16 6 y llevamos 10 5 y llevamos una Por eso, por eso Peruano en el 2021 queriendo comprar un chicle Este no es mi firma Mira, este es ese weón que fue a firmar Pero ya estaba ya su voto emitido con una firma Que no es la de él Y un, un, este... Este no es mi weón digital Y una weón que nada que ver Y dice, a ver... ¿Cómo puede ser posible que alguien venga y me firme y ponga mi weón digital? A ver, explica Mira Lo que sacrifica para tener el 2% de Shaggy Nada que ver esto con política, weón Este es lo mismo, ¿no? Perro Bluetooth Fraude electoral, dice Ahí está la cuña, mira La señorita, sin ningún respaldo de nadie Trae las ánforas que se las ha llevado para que alguien vote No hay ningún personal de la OMP acompañando, como podrá ver ¿Después? ¿Cómo? ¿Cómo se va a la chora? 124, esto es el número de mesa Hola, gente ¿Qué es eso, weón? Tetón Este tetón votó por Verónica, weón Dice Claro, weón, weón, gente Para ser un país libre Me ha cagado Gente ¿Conocen a alguien que votó por Lampis? Esta madre Encima Eeeh Eligieron a Vizcarra como Como a Como congresista Y así Grito así que Puta Caguerrisa, weón No se haga así, gente Pedro Castilla sale, eeeh Sale electo Perú ¿Por qué mucha gente elige el pan y no la llave? ¿Eh? ¿Qué chucheres, weón? Eres del capo Eres un campesino Indigente Eres mi mierda Mi mierda Mi mierda ¿Por qué no puedo grabar? Mira, gente, mira Es personera y estoy vigilando lo que está Es personera y no la dejan grabar Pero la gente de la bomba que sobra No sé cuántas No, van a ver cédulas Que sobran 10 cédulas O sea ¿Cómo no voy a grabar? No puede grabar No puede grabar, por favor Entonces grabo de acá No, pero Pero explíquenme ¿Cómo es que sobran? Ya, pero ¿cómo es? ¿Cómo es que sobran 10 cédulas? Si es que debe Eh, se acerca, te voy a que no quiere que grabe, ¿eh? No me toques, ¿eh? Uruguay, Uruguay Gente, somos Uruguay Uruguay, gente de Uruguay Esperen Esperen Y así comencé Mi lento aprendizaje ciclístico De hecho, está más protegido que todos nosotros juntos No pueden negarle la entrada Está más protegido que todos nosotros juntos Es ilegal y anticonstitucional Así que puedes entrar Al contrario Y para qué viene disfrazado Si no necesita venir disfrazado Ese no es tu problema Uno viene como quiere ¡Jodercito! ¿Qué falta? Si quieren grabar tus tiktok No le dejan ¿Qué va con eso, weón? No sé ¿Estás haciendo nada? En realidad no te sientes nada malo, ¿ya? Pero... ¿Cómo se le pareció nomás? Ya, como le ganan entrar, ¿ya? Gracias a la tía Tenemos tiktok Después de que la tía Es su viejita seguro Las causas en el gobierno De Pedro Castillo Otra banda de flauta peruana Últimamente ese tipo de banda Se ve por todas partes Sí, yo vi tres bandas de esas ayer en Denver Con su música de mierda que suena igual Estoy harto de escuchar esa música en todos lados A Kenny le gusta Ese Kenny como baila, weón Son pareja, no, amigo Es mi hermana No, no Esa igual que mamá Se... no De sale igualito Pero obviamente ¿Para qué es ella? ¿Para qué es ella? Se... no Dime la verdad ¿Tienes otra? No, mi amor La misma Le meto a todas Mames Mira, mira, mira Tiene que ir a una mames Y ama Sana, sana Colita de rana Y yo Automáticamente Mi compa te dice Para jugar Free Fire Yo Mi compa Mira, weón Mira, mira Mira, mira Yo estaba viendo Yo estaba viendo el cocodrilo a Silla Y dije Mames, ¿por qué tienen sus hocicos así, weón? Y mira la mierda de los comentarios, weón Mira la mierda Chocodrilo Llame a Acme Después dice en los comentarios De todos los videos que me hicieron el día Chocodrilo Llame a la caña en el llango Bien cagada Bien mierda En los comentarios, weón ¿Qué es el ñoñodrilo? Cagado, gente ¿Por qué son así la gente? No entiendo Mira, a mí no me hace gracia No, sé qué Hay que traer eso a su carita, weón Ahí se lo dio recién Pero bien raro, ya ves Ya ves que tiene como Así que me hace No sé, weón Ah, la gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no recuerdo haberme dado like, weón Este es el trigo que se te escapa, creo, eh Mames, pero se ve re contra rico, weón ¿Qué es eso? Es que este skin se come un pan así, weón Son males, hagan pisazo Regale tu foto No tu voto Death meat moving compilation Carne muerta moviéndose Compilación Mira, mira, mira Turbiaso, turbiaso, weón Turbiaso Turbiaso Cagado, eh Cagado que da miedo, weón No, estoy comiendo, dice Sorry What the fuck, jugadores de PSP Haciendo un PVP Nacimiento de una persona de ventanilla Qué mierda, hombre Bueno, como veis ella sigue, ella sigue mordiendo Pero que no pasa nada Ya veis lo que me ha hecho No me ha hecho nada, ¿vale? Eh Este tipo de serpiente cuando ya sabe Que no te puede hacer nada Ah, no, la camiseta no, eh Muérdeme aquí, aquí Venga, ahí No, ahí Cagarrito, weón Ni su candidato de reconocer Ay, qué verga Vete su candidato P de moradito Y ni lo salud Ni lo conoce, weón Ni lo reconoce, tío Y me cagaba Como que se quiere acercar Así Dice, a ver Voy a quitarme la mascarilla Menos para comer Si me reconoce Nada Falta Dame los huevos de este perro Y la paciencia de ese tigre Cae de risa, weón ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso, weón? No, 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 no... Si me ha gustado, un poco Gracias.